El que tiene la razón no tiene por qué enojarse. Que tu seguridad y control sean tu mejor arma. Cuando tu verdad no es aceptada y tus argumentos se consideran infundados, no hay nada peor que perder la calma. A los líderes y a la gente inteligente se le mide por su capacidad de control en la adversidad, no en la tranquilidad. Además no olvides que tu seguridad, tu calma y el control de tus emociones pueden hacer recapacitar al más necio. Así o más claro. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.